El Partido Colorado tuvo su primera reunión del Ejecutivo Nacional. Para nosotros, en lo personal, es un muy alto honor estar sentado en la mesa de los grandes dentro del partido con la historia que tiene el Partido Colorado. Por tanto, en esa primera reunión realmente uno siente emoción y responsabilidad. Y ayer el Partido Colorado se reunió para tratar dos temas que en realidad significan uno, que son las elecciones departamentales. Pero que el Partido Colorado, de alguna forma, y creo que toda la oposición al gobierno departamental de Montevideo lo está tratando de la misma forma, se está tratando de buscar un candidato único del Montevideo. Se trata eso por un lado, pero por otro lado, el Partido Colorado exhorta a todas las agrupaciones a dirimir bajo el lema Partido Colorado a tener sus propias candidaturas a los 18 departamentos del país, a pelear por los municipios, a pelear por los concejales. Así que, bueno, se sacó una declaración exhortando a todos aquellos colorados que se van a presentar en las elecciones municipales a trabajar por el lema Partido Colorado, a hacer un gran esfuerzo en los 18 departamentos. Y bueno, en lo local estamos a nivel del grupo de ciudadanos trabajando para organizar la mejor elección departamental. Y en lo personal te toca, ¿cómo encuentra a un Pablo Lanz entre la candidatura y un ofrecimiento para ocupar un estamento del gobierno nacional? Tranquilo, tranquilo porque generamos con Ciudadanos Florida un muy lindo equipo. Por suerte, nombres existen, nombres de personas destacadísimas de la vida social del departamento de Florida, de la producción, de la vida profesional, de la sociedad. Así que, bueno, tranquilos, estamos a esta hora haciendo una ronda de contactos, conversando con los integrantes de nuestro sector político y con todo el Partido Colorado, porque entiendo que el desafío es del Partido Colorado, así que, bueno, es el Partido Colorado que va a tener que resolver las candidaturas, resolver las planchas a las juntas departamentales, a presentar el mejor programa de gobierno. Nosotros somos el coordinador nacional de programas de gobierno de ciudadanos en el orden nacional y ya estamos trabajando con un grupo de técnicos para coordinar con los 18 departamentos donde vamos a tener candidatos los mejores programas. Bueno, se me convoca por la experiencia como VIL departamental de muchos años y nosotros no somos técnicos, pero aportamos esa experiencia para que los técnicos desarrollen un modelo de programa de ciudadanos en el orden nacional y que se puede volcar. Hay departamentos que Ciudadanos no presenta candidato y se puede volcar a las candidaturas de vallismo y viceversa en otras partes del país. Yo siempre dije, para mí el Partido Colorado tendría que tener la máxima cantidad de candidatos por los cuales la Constitución habilita, que son tres, a ver si hay uno, si hay dos y si hay tres mejor. Así que la competencia interna dentro del Partido Colorado opera como en otras colectividades que estamos siendo testigos en el departamento de Florida. De rastrillo eso es bueno porque ahí de alguna forma se interponen una legítima competencia que hace que se multiplique el trabajo político. Así que bueno, por estas horas estamos conversando con todo el partido, que hay una muy buena relación para buscar las mejores propuestas para el departamento y para el Partido Colorado en Florida. ¿El ofrecimiento a nivel nacional, Pablo? Tenemos un ofrecimiento, se ha hecho público, no hay todavía una posición tomada ni personal ni del Grupo Ciudadanos, hasta que en estos días estamos teniendo una ronda de contactos y bueno, hasta que no se oficialice el ofrecimiento y se oficialice la aceptación, por estas horas yo creo que es un tema que preferimos evitar porque está corriendo por los carriles correspondientes. Gracias. 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 Gracias.